No hubo miércoles negro, contrario a las especulaciones desatadas ayer en redes sociales, mediante las cuales se pretendía equiparar los hechos ocurridos la tarde de ayer en pabellón de Arteaga con aquel jueves negro, la realidad es diametralmente opuesta. Y es que si bien aquel jueves 15 de febrero de 2007, sicarios a bordo de una suburbana volcaron al circular sobre el bulevar Juan Pablo II, fue cuando los elementos policíacos se acercaron a brindarles ayuda que desde el interior de la camioneta abrieron fuego en su contra, matando al instante a un comandante y dos agentes municipales. Otro policía más falleció cuando recibía atención médica, por esas muertes no hubo detenidos. Por el contrario, ayer en la entrada a pabellón de Arteaga también volcó una camioneta con delincuentes fuertemente armados, pero dicho percance ocurrió derivado de que ya eran perseguidos por la policía, con quienes incluso intercambiaron disparos y les arrojaron una granada de fragmentación que afortunadamente no estalló. Y aquí sí hubo detenidos. Se detuvo a un hombre y a una mujer que viajaban a bordo de la unidad volcada, sin que se registraran elementos o civiles fallecidos. La diferencia entre ambas situaciones deriva del blindaje huascalientes, la coordinación interinstitucional, la videovigilancia y de que por fin las corporaciones se dejaron de celos estúpidos y entendieron que el enemigo es la delincuencia y no las otras policías.